Nuestros corazones Los saciables son Hasta que consiguió a su salvador Y tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Y nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Y mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Y fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Y tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Y nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Y mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Y Jesucristo basta Y Jesucristo basta Y tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Y mi castigo recibió Y mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo merry Jesucristo